Era el siglo XVII y casi todo el globo terráqueo comenzaba a disfrutar los avances de la modernidad. La imprenta, creada más de un siglo atrás, provocaba que la información llegara a todas partes y es que las casas de impresión trabajaban sin parar, produciendo textos de todos los temas y en todos los idiomas. La banca y su gran abanico de movimientos financieros comenzaba a lograr una gran red de comercio, mientras que un inspirador renacimiento en Italia cobraba cada vez más elegancia. Sin embargo, en un rincón lejano de la Tierra se encontraba el país más grande del planeta, Rusia, que desde el siglo XVI había ganado grandes extensiones territoriales alcanzando los ocho millones de kilómetros cuadrados, debido a todas las victorias militares de sus distintos ares. Pese a su enorme tamaño, a Rusia no habían llegado las ideas de Copérnico, de Isaac Newton o de Galileo. No había llegado el arte de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci o Donatello. No había llegado ni el microscopio ni el telescopio. En Rusia, nadie veía ni las células más pequeñas, ni la geometría de las estrellas. Rusia vivía así, sumergida en el atraso. Su población habitaba principalmente en los campos y sus casas hechas de madera estaban muy lejos de las majestuosas construcciones de Europa. La sociedad se concentraba en lograr suficiente cosecha para el frío invierno y, por supuesto, en ser buenos cristianos de aquella poderosa iglesia ortodoxa. Desde el año 1613, gobernaba en Rusia la misma familia. Miguel I, Alejo I, Fjodor III, Iván V. Todos, todos pertenecientes a la misma dinastía Romanov y, supuestamente, todos elegidos por Dios. Sin embargo, la supuesta elección divina no había dotado a los ares de ambiciones de progreso. Y mientras dichos monarcas disfrutaban a diario lujos innecesarios, la población rusa, pobre y bastante sufrida, se mantenía aislada del resto del mundo, ignorando el retraso en el que vivía. Pero esto cambió en 1682, cuando un hombre llamado Pedro ascendió al trono. Sus planes para Rusia eran ambiciosos y, en cuanto su reinado inició, se dedicó a llevar toda la modernidad posible a su enorme nación. En cuanto la edad se lo permitió, Pedro se dispuso a viajar alrededor de Europa Occidental y, por primera vez en la historia, un ruso pudo darse cuenta del atraso en el que vivía su país. El continente europeo le mostró a Pedro otras formas de vestir y de convivir, pero, sobre todo, vio aquellas majestuosas construcciones levantadas en diferentes ciudades. Y, por supuesto, que quedó perplejo cuando vio el imponente Palacio de Versalles. Así pues, regresó a Rusia y Pedro comenzó su más grande proyecto. Se abocó a la construcción de una ciudad que llevaría su nombre, San Betesburgo. Sin embargo, al ver los hermosos palacios que hoy se levantan en esta ciudad, debemos ver también las miles de personas que perdieron la vida en el proceso de construcción, pues los trabajadores morían al cimentar en aquellas tierras pantanosas, mientras que el autoritario zar no mostraba ni la más mínima piedad. Ningún interés por las vidas perdidas, pues aquella belleza arquitectónica nunca antes vista era impresionante, tanto que Pedro Alekseyevich comenzó a ser llamado Pedro el Grande. Sin duda alguna, la ciudad de San Betesburgo era hermosa, pero no todos los rusos podían visitarla, pues para los judíos, pisar esta ciudad estaba prácticamente prohibido. Pedro había establecido de manera muy tajante que los judíos que quisieran instalarse en las ciudades tenían que someterse a una conversión al cristianismo, y ante dicho ofrecimiento, la mayor parte de los judíos continuaron con su judaísmo. Quedaba claro que en Rusia la modernidad existía solo en los ladrillos.